Mi automóvil es el mejor, me divierto al manejar, y a todos lados siempre voy. Conducir nunca había sido tan divertido, Power Wheels es de Fisher-Price, dales la mejor aventura de su vida. Higiénico Pétalo, siempre cerca de tu familia, porque es el más suave, más resistente y mucho más largo. Pétalo, suavidad que quiera tu familia. Ni tan duro, ni tan suave. Sili, el único con porte postropedic, máximo confort para todo su cuerpo. Yo quiero ser modelo y doctora, quiero ser buzo, yo quiero ser dentista, quiero ser policía, yo quiero ser bombero, yo quiero ser los del piloto, yo quiero caminar. Tú como Telmix, ayuda, con lo que quieras, con lo que puedas, juntos haremos el milagro. En el corazón de cada niño, hay un deseo. Para los niños con discapacidad, los deseos también son esperanzas. Juntos con Holes, hagamos realidad sus esperanzas en el Teletón.